Bueno, pues si os parece, vamos empezando ya. Como os decía a los que os estáis conectando ahora, hemos tenido un problema que debe de ser que los eventos live de Microsoft están caídos y lo hemos tenido que hacer como una call normal. Entonces, pues bueno, según vayáis entrando, por favor quitaros el audio, pero también como les decía antes a los que ya están conectados, si alguno queréis hacer alguna pregunta en algún momento, casi mejor que por el chat, que no voy a poder estar atento y Elika tampoco va a poder ayudarme ahí tanto, quitaros, o sea, poneros el audio y me hacéis la pregunta. Vamos a intentarlo así. Si vemos que se nos escapa un poco de las manos, pues lo cambiamos. Bueno, gracias a todos por conectaros. Esta tarde os queremos hablar un poquitín de DevOps. Ya sabéis que, bueno, son webinars, son cortitos. A mí me gusta que estas cosas sean un poco más interactivas y que haya un poco más de interacción con la gente, pero es complicado. Entonces, vamos a intentar hacerlo más ameno posible. Y hoy quiero hablaros un poco de DevOps con aplicaciones .NET Core, pero que realmente, como vais a ver aquí al final, lo de .NET Core es un poquitín lo de menos. De acuerdo, .NET Core, pues simplemente con poder compilar y desplegar un paquete, ya lo tenemos. En este caso vamos a usar una aplicación que directamente compilamos en un en un Docker. De acuerdo, pero bueno, podría ser directamente que la compilemos en un paquete ZIP y la desplegamos a un web app. Entonces, vamos a empezar hablando un poquitín de lo que es el camino de la entrega de valor en software. Me presento. Yo soy Luis Fraile. Estoy aquí en Plain Concepts, que hago de consultor ALM y DevOps. Basicamente, a mí lo que me gusta decir es que lo que intento es ayudar a la gente a poder hacer, a poder desarrollar mejor software mediante DevOps y prácticas Agile. Eso incluye muchas cosas. No solo pensamos en prácticas Agile de poner post-its en un panel, sino pensamos prácticas Agile súper importantes desde el lado de técnico, como pueden ser las propias prácticas de DevOps, como puede ser pruebas unitarias, arquitecturas limpias, Clean Code, pruebas de integración, automatización en todos sus aspectos y un montón más de cosas. Ahí tenéis también mi Twitter, por si tenéis cualquier duda después o queréis comentar cualquier cosa, pues por Twitter también me podéis encontrar. Y cuando hablamos de DevOps, que es una de las palabras hype en estos momentos, muchas veces cada persona con la que hablamos tiene una visión distinta de lo que es DevOps. Algunos nos hablan de DevOps como automatización, otros nos hablan de DevOps como despliegues pequeñitos, como colaboración entre desarrollo y operaciones, que bueno, con el nombre de DevOps es claro que esa es parte de la definición e infraestructura como código. Básicamente cada cual que habla y que da una pequeña definición de estas está viendo parte del elefante, pero no están viendo, como veis ahí en la imagen, no están viendo el elefante al completo. DevOps es mucho más allá que todo esto. De acuerdo, podría decirse que DevOps es todo esto y a la vez casi nada de esto. A mí una definición que me gusta mucho de DevOps, que siempre que doy charlas de DevOps, si habéis estado en alguna charla mía lo habréis visto ya, es que para mí es la unión de personas, procesos y productos para habilitar la entrega continua de valor a los usuarios finales. De acuerdo, aquí de lo que se trata no es simplemente de desplegar software. Tenemos que cambiar esa concepción de estamos desplegando software a estamos entregando valor. Valor, ya sean pequeños incrementos o si eres capaz de hacer un gran incremento en muy poco tiempo, pues también. Pero lo que estamos hablando es de entregar valor, de entregar valor que los usuarios finales de la aplicación lo puedan percibir. Para esto tenemos muchas cosas, ¿vale? Tenemos, por supuesto... Perdonad que creo que alguien ha hecho un muteol y me ha muteado a mí también. Perdonad, ya os digo que hoy estamos un poquitín con extraños de los eventos de Teams. Entonces, como decía, que no sé en qué momento se ha muteado. Para mí, DevOps, una definición que me gusta mucho es que la unión es la unión de personas, procesos y productos para habilitar la entrega de valor a nuestros usuarios finales. Esta definición es de Denovan Brown, ¿vale? Que es una persona de Microsoft y aquí incluye muchas cosas, ¿de acuerdo? Muchas cosas como, como decíamos antes, desde el propio desarrollo, ¿de acuerdo? Por supuesto, si un desarrollo no está bien hecho, si un desarrollo no está bien pensado, no usa buenas prácticas, no tiene arquitectura limpia, no tiene pruebas unitarias, se nos va a hacer muy difícil poder hacer DevOps, ¿de acuerdo? Es muy difícil. Entonces, el desarrollo en sí mismo es una de las cosas que tenemos que poner mucho cuidado. Por supuesto, también en la construcción y en las pruebas. Si cada vez que nosotros vamos a construir nuestro producto de software, tenemos que hacer maravillas, tenemos que descargarnos de internet cuatro cosas, instalarlas a mano, tenemos que irnos a otro repositorio de paquetes, bajarnos un paquete, ponerlo en un directorio específico. Estoy seguro que algunas de estas cosas, alguno habéis vivido ya, también se hace muy complicado y, por supuesto, los test. Si para los test yo no puedo ejecutar test de un modo totalmente automatizado, ¿de acuerdo? De un modo que nosotros podamos decir, oye, yo ejecuto los test en cualquier sitio y bajo cualquier condición, pues también esto se hace bastante complejo. Lógicamente, cuando estamos hablando de entrega de valor, una de las partes importantes es la entrega. Tendremos que automatizar toda esa entrega, tendremos que hacer todo lo que nosotros tengamos en nuestra mano para que esa entrega ocurra de un modo totalmente automático, sin intervención manual de nuestra parte o de nadie. Ojo, esto no quiere decir que no tengamos determinadas cosas que se ejecuten durante la parte de entrega, ¿de acuerdo? Como pueda ser una aprobación manual. Pero es una aprobación manual porque estamos en un entorno muy regulado que lo que nosotros tengamos que hacer es que alguien determinado de un tema de auditoría o cualquier cosa similar tenga que aprobar ese despliegue. Pero no es que ejecute el despliegue ejecutando unos scripts a mano. Y luego ya aquí vienen cosas de las que hay veces que no se habla tanto de ellas en DevOps pero que también son muy importantes. La operación. Yo no estoy desplegando una DLL simplemente a un servidor. Yo lo que estoy haciendo es entregar software y ese software tenemos que verificar que esté funcionando, que se esté operando o que no tengamos errores. Aquí entra toda la parte que estamos viendo aquí de operación y de monitorización para el aprendizaje también, ¿vale? Pero tenemos que ver cómo voy a hacer las trazas, cómo voy a saber que mi aplicación está viva, cómo puedo saber que puedo pasar de un entorno a otro, cómo puedo saber que no está habiendo errores, cómo puedo tener todo ese control. Eso lo vamos a conseguir mediante la parte de operación metiendo incluso instrumentación o determinadas partes de nuestra aplicación, como veremos luego, como puede ser los health checks, como pueda ser un tema de feature flags. Monitorizar y aprender. No solo monitorizar si se nos cae la aplicación, que eso es muy importante, sino monitorizar cómo los usuarios están usando nuestra aplicación. Sabemos qué features son las que más están usando, sabemos cuáles son, por ejemplo, si tenemos determinadas features que son opcionales, igual que hace Azure DevOps, cuáles están usando más, cuáles están usando menos. Todo esto nos vale no solo para saber si la aplicación está bien o mal, sino para tomar decisiones de negocio. Recordad que estamos cambiando la mentalidad de desplegar a entregar valor, ¿vale? A hacer una entrega de un producto. No estamos haciendo ya un simple proyectito de software, estamos entregando un producto y para ese producto es importante saber cómo se está usando. ¿Por qué? Porque el output de todo esto después lo vamos a usar para seguir planificando y haciendo tracking de todo nuestro proceso para volver a empezar el ciclo. Esto es un ciclo continuo, no son fases encascadas, esto está ocurriendo constantemente. Entonces, por eso os decían, para nosotros es muy importante las personas que entran en todo este ciclo, los procesos de saber, oye, cuando yo voy a desplegar, cómo después se va a operar, qué es lo que voy a monitorizar, cómo puedo sacar los aprendizajes de esa monitorización. De acuerdo a los productos, porque aunque no nos tengamos que basar simplemente en los productos o en las herramientas, pero qué duda cabe que los productos ocupan una parte muy importante de lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Son herramientas que nos van a ayudar. No tenemos que vendernos a las herramientas, pero sí que nos podemos ayudar en herramientas para hacer todas estas automatizaciones, para ejecutar todas estas pruebas, para hacer todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, pero también hay otra cosa y es, ¿por qué hacemos DevOps? Lo primero es que lo que queremos es agilidad. Ojo, hablo de agilidad, no solo de Agile, no solo de metodologías Agile, ¿vale? Hablo de agilidad, hablo de poder no solo desplegar en un corto plazo de tiempo, sino que si despliego en un corto plazo de tiempo, descubro un fallo en un corto plazo de tiempo, poder reaccionar en un corto plazo de tiempo. Y para eso, por supuesto, tenemos todo esto que decíamos. Si yo no consigo operar y no consigo monitorizar, no me voy a enterar de que la aplicación está caída, entonces me da igual que yo todo esto lo tenga automatizado. ¿Por qué? Porque estoy yendo a ciegas. Si yo puedo operar y puedo monitorizar, pero no puedo desplegar fácilmente, porque tengo que pasar un manual de operaciones, un manual de despliegue a personas que están en otro sitio y que van a tardar horas en responder, pues sí, sabré que la aplicación está caída, pero no puedo hacer nada, ¿vale? Y más cosas, validar pronto y continuadamente. Todos sabemos y, bueno, estos días yo creo que todos lo estamos viviendo aún más y es que las cosas pasan muy rápido y tenemos que estar constantemente validando que todo está bien, que todo está funcionando y no solo que todo está bien y que todo está funcionando, sino queremos validar que nuestras hipótesis de negocio son correctas y tomar decisiones con respecto a ellas. Ponemos el negocio también en el centro. Por supuesto, como decía antes, rapidez en la entrega y en la respuesta a desastres. Todo esto tiene que ir unido. También no nos volvamos locos, no podemos pasar de cero a cien en un día. Pues oye, tendríamos que ir aprendiendo, tendríamos que ir escogiendo práctica a práctica, qué prácticas podemos ir metiendo e ir metiéndolas. Y aseguramiento de la calidad. Esto también muchas veces hay gente que el entregar rápido y el entregar continuadamente y frecuentemente lo toman como entrego cualquier cosa y si falla lo corrijo. No, no es un si falla lo corrijo, es sé que puede fallar y sé que lo puedo corregir y que puedo desplegar rápidamente, pero voy a desplegar cosas que tenga la certeza en lo máximo posible que no fallen. Todos sabemos que el software cero bugs no existe, pero oye, tenemos que intentar entregar cosas que tengamos lo máximo probadas posible. Para eso tenemos fases como la de construcción y des, incluso desplegar a entornos de prueba. Y también, una cosa muy importante y que no siempre se habla. Simplemente también lo que queremos es vivir mejor desarrollando software. Que nuestras jornadas no se conviertan en jornadas maratonianas, de que nosotros tenemos que estar trabajando 10 horas porque nuestro software se está cayendo constantemente, tenemos que estar tomando decisiones constantemente y tenemos que estar haciendo un montón de cosas porque vamos a SM, la metodología que decía Rodrigo Corral, a SM, a salto de mata. Lo que queremos es poder desarrollar software en un ritmo sostenible tanto para los equipos que lo desarrollan como para los usuarios y para la gente de negocio, pero sobre todo los usuarios. Que los usuarios no desean que cada vez que entren a vuestras aplicaciones tengan un fallo nuevo o una cosa nueva que no sepan por dónde responder. ¿De acuerdo? Entonces, estas son algunas de las razones por las que hacemos DevOps. Por supuesto, habrá más y podremos encontrar muchas más. ¿Vale? Más cosas. Cuando estamos hablando de entrega, muchas veces habremos visto muchos modos y muchas maneras de desplegar. Más que de desplegar, como os pongo ahí yo ya, tacharía de nuestras mentes el desplegar y pasaría a pensar siempre en entrega. Hay unas cuantas. Podemos usar Blue Green Deployment, podemos usar Feature Toggle, podemos usar Rolling Updates, podemos usar por entornos, los típicos entornos de preproducción, producción, calidad y demás. O podemos usar todas a la vez mezcladas, porque todo se puede mezclar. ¿Vale? Nosotros hoy vamos a hacer una demo con Azure DevOps y una aplicación de Core en un web app desplegado en Azure, pues que vamos a usar un Blue Green Deployment, vamos a usar Toggle y vamos a usar Rolling Updates. ¿De acuerdo? No vamos a usar entornos porque ya era demasiado para meter en una única demo. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Esto no es solo un tema de IT. No sé cuánta gente de IT habrá en la audiencia del público hoy. No es solo algo de IT. No es solo algo que sea de operaciones de oye, como se va a desplegar con Blue Green, bueno, pues tendrán que tener un entorno Blue y un entorno Green y yo me despreocupo. No, todo esto empieza mucho antes. Todo esto empieza en el desarrollo. Lo primero, lo que he venido insistiendo, cambiar esa mentalidad de desplegar a cambiar a la mentalidad de entregar. Necesitamos pensar en el modo de desarrollo. No es solo escribir código limpio, que como os decía, es muy importante, sino definir una estrategia de entrega junto a negocio, junto a operaciones, junto a seguridad, que también es muy importante decir, oye, ¿cómo vamos a llevar esto a los usuarios? ¿Cómo van a usar esto los usuarios? ¿Cómo nosotros vamos a ir validando nuestras hipótesis de negocio con los usuarios para saber si esto está funcionando o no está funcionando? ¿Cómo puedo saber si una determinada característica está funcionando o no? Ojo, hablo de una determinada característica. No hablo de que se haya caído la aplicación al completo o no. ¿De acuerdo? Esto además, si estáis trabajando en microservicios, pues cobra mucha más importancia el pensar qué microservicios pueden estar caídos, qué microservicios no pueden estar caídos, si realmente son todos autónomos, cuáles son las fronteras que tenemos entre ellos. Entonces, todo esto empieza en desarrollo, en la manera en la que desarrollamos. Esto quiere decir que cuando nos ponemos a desarrollar una característica nueva, tenemos que pensar en esa entrega, tenemos que pensar en esa entrega y en esa operación, en ese ciclo de DevOps que os enseñaba antes. Ya no solo se trata de escribir el CRUD, de hacer una operación o una base de datos, sino que deberíamos de pensar todo lo que hay alrededor de esa funcionalidad. ¿De acuerdo? Y aquí algunos aspectos a tener en cuenta que tenemos la calidad, que yo creo que eso a día de hoy es indiscutible. Todo lo que hacemos tiene que tener una calidad y tiene que ser robusto, tiene que estar bien escrito, tiene que ser mantenible. Tenemos que tener esos criterios de entrega que podríamos incluso meterlos en algo como podría ser la definition of ready. De acuerdo a decir, oye, nosotros tenemos estos criterios de entrega que cuando vamos a entregar algo vamos a saber que esto está funcionando, que no está funcionando y demás. Sostenibilidad, lo que os decía antes. Vivir mejor. Esto no se trata de un sprint. Esto se trata de una maratón. El desarrollo de software es muy complejo. Es una actividad bastante, bastante complicada. Entonces, tenemos que ir haciéndolo a un ritmo sostenible. Si no estamos haciendo ya algunas de las cosas de las que vamos a hablar hoy en esta charla, tampoco tiene sentido querer llegar mañana e intentar implementarlas todas. Esto es algo que se tiene que ir haciendo poco a poco. Más cosas en las que yo he incidido mucho. Monitorización. Si estáis trabajando ya, por ejemplo, con Azure, tenemos una cosa que veremos también hoy, que es Application Insights, que nos va a dar mucha información de monitorización prácticamente gratis. No hace falta ni prácticamente tocar el código para poder tener monitorización con Application Insights. Entonces, como digo, Application Insights, hay otros productos en el mercado, como pueda ser Dynatrace, como pueda ser Istana, como pueden ser otros muchos. Pero es algo en lo que tenemos que empezar a penchar ya. Recuperación de desastres. Oye, ¿yo cómo puedo saber que esto está funcionando o no está funcionando y cómo voy a recuperar un desastre? Tengo claro cómo afecta esto, por ejemplo, a nivel de datos, cómo afecta a nivel de servicios que tienen que estar funcionando, si mi funcionalidad requiere un Redis que esté funcionando de un determinado modo y cómo puedo recuperarlo. Es decir, todo lo que hay alrededor de cómo podemos recuperarnos de un desastre. Y luego también en términos de los que se habla, iba a decir, se está empezando a hablar, no, ya se lleva hablando, sobre todo gente de Google y demás, del Service Reliability Engineering, de cómo de Reliable son nuestras aplicaciones, cómo de fiables son nuestras aplicaciones, cómo vamos a poder mirar que sean fiables y que estén online. De acuerdo, que aparte lo vamos a conseguir con la monitorización. Entonces, como os decía, monitorización es algo que vamos a tener muy en cuenta. De acuerdo, cómo saber, porque está muy bien que decir, vale, yo tengo un proceso de rollback, pero ¿cómo vamos a hacer el proceso de rollback? Yo estoy usando toggles, pero ¿cómo sé que esta toggle está bien y ya la puedo activar a otros usuarios? De acuerdo, ahora también hablaremos un poquitín más en la demo de las toggles. Entonces, tenemos que tener algo que nos ayude a hacer eso y no puede ser simplemente que pasarse en alguien que esté mirando una pantalla o un panel de grafana el 100% de su tiempo. Volvemos a desarrollo. ¿Cómo vamos a hacer las estrategias de monitorización de código? Herramientas de monitorización. No solo los logs. Y hay veces que incluso no metemos los logs. Estáis metiendo eventos, por ejemplo, para hacer el tracking de qué es lo que está ocurriendo a nivel de negocio de la aplicación, de cuáles son los fallos, por supuesto, y los logs también. Y con esos logs y con esos eventos nos vamos a operaciones. Estamos comunicando a la gente que opera todo esto qué alertas pueden esperar o qué eventos pueden esperar para configurarse alertas, para la prevención temprana, para decir, oye, si los tiempos de respuesta están aumentando, estaría bien levantar una alerta. Si las excepciones en esta determinada parte de la aplicación pasan de tres en una misma hora en una aplicación, ¿qué vamos a hacer? Y esta monitorización no es solo tenerla a nivel de la aplicación y a nivel de la operación, sino que también la tenemos que, estamos hablando de entrega, también la tenemos que incorporar en nuestros flujos de entrega automatizados. Pero, oye, no es solo que alguien venga y esté mirando la alerta para darle el botón y desplegar o no desplegar, sino que es que nuestros flujos de automatización estén mirando esas alertas y ellos automáticamente decidan si ir hacia adelante con un despliegue, por ejemplo, haciendo un rollout de una determinada toggle, hacia adelante, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, criterios de entrega. Seguro que esto también lo habéis oído muchos, que parece que cuando nosotros hacemos el push a la rama de máster, ahí ya acaba nuestro trabajo, ¿vale? Y, bueno, ya vendrá otro, ya sea el de negocio, ya sea el de operaciones y ya se encargará de todo esto. No, como os decía, esto es una labor de todos, entonces no es entregar software sin más a una rama de desarrollo. Tenemos que establecer nuestros criterios de entrega, tenemos que establecer todas estas cosas de las que hablábamos antes, que tenemos que monitorizar, tenemos que expresarlas, tenemos que verbalizarlas o incluso escribirlas en algún sitio que puede ser nuestro flujo de despliegue, ¿de acuerdo? Establecer esas reglas de calidad mínima, de paso entre entornos o de apertura de las funcionalidades a los usuarios y, en definitiva, poder decidir también desde desarrollo y desde negocio y desde operaciones, entonces, ¿cómo se entrega nuestro software? ¿Cuáles van a ser esos criterios de entrega que vamos a usar? ¿De acuerdo? Por ahora, no me estáis haciendo preguntas, entiendo que, y no estoy recibiendo mensajes, entiendo que todo se está escuchando bien y que todo va bien, ¿vale? Así que sigo hacia adelante, porque slides ya quedan muy poquitas, por suerte. Y vamos a ver un poco lo que es código y cómo hemos montado un ejemplo de Azure DevOps. También la infraestructura, ¿vale? Que esta es otra de las cosas que hay veces que no se le presta la suficiente atención. La infraestructura forma parte de la entrega y cuando digo que forma parte de la entrega, no es que forme parte de la entrega en forma de un documento de Word donde le dices al de operaciones qué es lo que tiene que instalar y cómo lo tiene que instalar, sino vamos a buscar siempre la automatización y vamos a buscar que sea siempre consistente y estable. Por ejemplo, hay un concepto que es el de infraestructura inmutable, en el cual nosotros siempre destruimos la antigua y se crea nueva infraestructura. Esto es como lo vamos a ver ahora, de un modo muy sencillo, es un contenedor Docker. Yo lo que voy a desplegar ahora es cada vez voy a desplegar un nuevo contenedor Docker. Por así decirlo, se estaría creando esa imagen cada vez que la estamos desplegando, pero incluso en otros entornos podemos crear las máquinas virtuales. Tenemos herramientas como Terraform, como ARM, como Ansible, como PowerShell DSC, que siempre se me mete mucho conmigo, o Ivonne Landa, porque dice que eso ya no lo usa nadie. Tenemos muchas herramientas para poder automatizar también el despliegue de la infraestructura. ¿De acuerdo? En esta demo de hoy, no lo voy a sacar, porque si no, ya sí que las builds y las releases se nos iban mucho de tiempo. ¿De acuerdo? Y a ver si nos da tiempo. De aquí hay 45, que era el tiempo que teníamos, aunque me ha dicho Erika que nos podemos extender un poquitín más. ¿Vale? Y hemos empezado un poquitín más tarde también para verlo todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a usar, se me ha olvidado una tercera herramienta, vamos a usar tres herramientas. Vamos a usar, primero, Azure DevOps y Azure, por supuesto, porque es una aplicación que desplegamos a Azure. Vamos a usar, es una aplicación que está hecha en .NET Core, pero como os decía, lo de .NET Core, en este caso es un poco más trivial, porque seguro que, lo primero es que ya habréis visto mil builds y mil pipelines de compilación de aplicaciones de .NET Core y realmente en el punto de compilación no hay nada especial, sí que digo que tiene un punto especial el .NET Core, ¿por qué? Porque vamos a usar un framework que se llama SKIO, en el cual, sobre todo el desarrollo, lo llevan Unai Zorrilla y Luis Ruiz Pavón y yo también participo con ellos, que lo veremos ahora, que es una herramienta para usar Feature Flags. Feature Flags es un mecanismo en el cual nosotros podemos definir Features dentro del código y en un repositorio que nosotros, una vez desplegados esos bits, podemos ir activando o desactivando según nosotros queramos, ya sea simplemente una activación o desactivación simple o en base a reglas de, por ejemplo, lo activo para el 50% de los usuarios. Luego os enseñaré dónde está el repositorio y veremos un poquitín del código de cómo se usan las Feature Flags en .NET Core. También vamos a ver, vamos a usar otra herramienta que es el ASP.NET Health Checks para saber no solo a través de Application Insights y demás, sino nuestra aplicación que se autovalide, por así decirlo, que nos puede decir cuál es su estado de salud. Entonces, lo que vamos a ver aquí mediante esas herramientas es un flujo completo de, uy, aquí se me ha colado un CD, ¿vale? DC y CD, es decir, de Continuous Integration y Continuous Deployment usando YAML en Azure DevOps. Estas demos hasta ahora las tenía usando las release clásicas de cajitas, pero la semana pasada han puesto ya en General Availability todo lo que es YAML de despliegue en Azure DevOps. Entonces, quería enseñaroslo hoy todo con un YAML de despliegue. Lo bueno de tener un YAML de despliegue es que después este repositorio de código fuente os pasaré, le pasaré la URL a Erika para que os lo haga llegar y así vais a tener el YAML para poder consultarlo. Por desgracia, hay ciertas cosas como, por ejemplo, los flujos de aprobación que no están en el YAML, que están en el proyecto de Azure DevOps. Entonces, vamos a ver un flujo completo de C y CD, vamos a usar slots de los App Service. Si algún habéis usado ya Azure App Service, sabéis que nosotros podemos usar los slots que, por así decirlo, es una copia de la Azure App Service, yo puedo desplegar a un slot que no está dando servicio en ese instante y después decir, vale, y ahora que yo he desplegado los bits a este slot que no está dando servicio ahora mismo, muevo, por así decirlo, es un reverse proxy lo que se mueve, pero es transparente para nosotros, muevo todas las peticiones a este slot donde ya he desplegado lo nuevo y lo antiguo lo pongo en offline, por así decirlo. No solo vamos a usar los slots para desplegar, sino que los Azure App Service tienen una cosa muy interesante que son que podamos usar los slots para testing en producción. Yo puedo desplegar a producción y puedo desplegar a un slot A y decir, el 50% de las peticiones van al slot A y el 50% de las peticiones van al slot de producción y puedo ir jugando con estos porcentajes ¿para qué? Para ir desplegando una nueva versión de mi código fuente como por ejemplo hace Facebook, Twitter y demás que sabéis que lo va desplegando poco a poco no es igual pero sería parecido a lo que vamos a conseguir con esto y yo voy incrementando el porcentaje de usuarios que están entrando a mi nueva versión de la aplicación. Si yo detecto que de repente empiezan a crecer los fallos o demás puedo devolver los usuarios a la versión antigua de la aplicación e ir decrementando el porcentaje de la versión nueva. Ojo que aquí en esta charla no da tiempo pero tenemos otras charlas donde sí que hablamos de esto que esto también lleva consigo el poder usar aplicaciones que puedan entender tanto un cambio de esquema de base de datos como otro porque claro si hay cambios de esquema de base de datos los nuevos bits tienen que poder ser capaces de trabajar tanto con el nuevo esquema de base de datos como con el antiguo para que si tengo que hacer rollback al antiguo poder mantener todavía el esquema antiguo de base de datos. ¿De acuerdo? Entonces esto es el uso de Canaris con los webapp slots vamos a usar también feature flag de esquío yo voy a desplegar una nueva versión de código fuente que incorpora una feature flag pero no la voy a activar para todo el mundo la voy a ir activando poco a poco y voy a ir monitorizando para ver que el funcionamiento de la aplicación no se ve afectado por el uso de esta nueva feature flag. Todo esto también lo vamos a hacer con flujos de aprobación automática y manual en YAML manual en el sentido de que oye puede ser que yo tenga un entorno en el que esté muy regulado y tenga que venir alguien a hacer una aprobación manual pero habrá otras cosas que yo pueda desplegar automáticamente simplemente diciendo oye si la aplicación está funcionando correctamente pues incrementa el porcentaje de usuarios que están accediendo a la nueva aplicación incrementa el porcentaje de usuarios que ven las nuevas features flags ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver todo este flujo de rollout mediante YAML así que como hablar es barato como decía Inus Torval siempre ponía yo aquí show me the code como hacían Luis Luis Pabón y demás siempre me dicen pero si tú no estás enseñando código estás enseñando cajitas por cuando enseñábamos las cajitas de la release clásica entonces me hicieron tacharlo de código y puse cajas luego salió YAML entonces taché las cajas puse lo de YAML pero yo de lo que prefiero hablar es oye vamos a enseñar el delivery vamos a enseñar cómo entregamos las aplicaciones a producción con un flujo tampoco os volváis locos como os decía al principio aquí os voy a enseñar un flujo que quizás está complejo para todas las demos de acuerdo pero que tampoco quiere decir que tengáis que ir de 0 a 100 en un día tampoco vayáis a a intentar poner esto a funcionar en un día entonces vamos a ver primero qué es lo que tenemos a nivel de aplicación de acuerdo seguro que si alguno habéis visto ya bueno estáis viendo entiendo que estáis viendo todos la aplicación ahora mismo si no pues me decís por el chat que intentaré atenderlo vale estamos viendo una aplicación que no tiene más que es una aplicación de resultados de partidos de fútbol y de horarios de partidos de fútbol los que ya me conocéis que porque estoy viendo por aquí conectados muchos nombres conocidos vale los que ya me conocéis sabéis que dos cosas primera no tengo ni idea de fútbol y segunda no me gusta el fútbol pero es una aplicación que teníamos de ejemplo entonces fijaros cosas que tenemos que vamos a ver en la aplicación feature flag si nos fijamos aquí en los partidos que ya han ocurrido ahora mismo estoy viendo el resultado de los partidos antiguos si yo refresco esto se mantiene pero esto está conectado con esquío que es el framework de feature flags que os decía que tenemos en este repositorio que tenéis toda la documentación que lo tenéis como un paquete nugget que podéis usar de acuerdo y que tiene este esto es la versión 2 una y me quería matar porque os estoy enseñando la versión 2 cuando vamos a lanzar la versión 3 en breve fijaros que yo desde aquí controlo todos los flags que tengo en mi producto y uno de ellos es el match score ¿vale? nosotros veíamos aquí esto si yo ahora digo que desactivo el flag de match score ¿de acuerdo? uy, ha pasado mucho tiempo me voy a tener que volver a autenticar lo tenía abierto de antes y se me ha caducado el token de autenticación esperemos que ahora no pase como con lo del Teams Live que de repente no pueda conectar me está costando ahora vamos a ver si de todos modos lo ha cambiado no bueno mientras que esto carga si queréis os enseño también aquí a ver si vamos a darle a que vaya la barrita hasta el final a ver si no tenemos efecto demo pero me parece que voy a tener que salir y volver a entrar sí vale veíamos aquí todos los flags yo digo voy a desactivar el match score ahora veíamos el resultado de los partidos si yo refresco dejamos de ver el resultado de los partidos ¿por qué? porque yo tengo flags que he definido y que puedo usar a mi discreción ¿cómo he definido esas flags? pues bueno dentro del repositorio que yo os digo os compartiremos tenemos la aplicación de fútbol que es este web app y tenemos por un lado en el startup ¿de acuerdo? en el startup yo he configurado que uso los servicios de esquío yo tengo aquí instalado mi paquete de esquío ¿de acuerdo? con todos los toggles y todo ya os digo no quiero pararme mucho a hablar de esquío pero yo tengo aquí activado mi paquete de esquío yo además aquí le he dicho que quiero una configuración que está basada en base de datos con lo cual yo tengo una base de datos que tanto el interfaz de esquío que veíamos aquí como mi aplicación están accediendo a esa base de datos para decir oye ¿está la featura del match score activada? sí pues entonces muéstrame los partidos ¿vale? entonces tengo aquí la conexión y me muestra los partidos ¿qué más cosas tenemos? perdón he abierto el navegador que no quería ¿qué más cosas tenemos? tenemos es que me está esto aquí en medio y me está matando vamos a ir al portal de Azure que tengo aquí en medio lo de la presentación y me tapa todas las pestañitas ahora yo aquí a nivel de aplicación fijaros lo que tengo es una aplicación que es una app service normal y corriente tiene su configuración es decir no tiene nada raro ¿vale? es una app service de Linux porque lo que tenemos desplegado es un contenedor ¿de acuerdo? y yo lo que tengo son varios slots ahora mismo tengo un slot voy a poner un poquitín de zoom no tengo un slot que es el de blue vamos a metérselo así tengo un slot que es el de blue que no hay nadie accediendo a este slot este es el slot que voy a usar siempre para desplegar y después hacer lo que se conoce como la operación de swap lo que os decía antes de poner unos usuarios apuntando hacia un lado o hacia otro tengo un slot de los early adopters y fijaros que entre el de early adopters y el de producción estoy dividiendo el tráfico al 50% ¿vale? hay un truco bueno no un truco es algo documentado que yo puedo decir cuando navego al website si le paso en la url este parámetro puedo apuntar a un slot o a otro de acuerdo de los que tengo de producción si nos fijamos en los dos tenemos la versión v1 entonces si volvemos aquí yo lo que estoy dando es servicio con estos dos slots esto no usa lógicas muy complejas vos os decía que es parecido a lo de facebook y twitter pero ellos usan lógicas bastante complejas yo aquí lo que estamos diciéndole a azure app service es que el 50% de las llamadas vengan a este slot y el 50% de estas una vez que yo entro en una sesión a un slot toda la sesión eso sí se va a ejecutar en el slot si yo abro la aplicación en otro dispositivo puede ser que me asignen otro slot entonces tenemos que tener también cuidado con cómo usamos esto entonces tenemos los slots por este lado y luego lo que tenemos aquí vamos a ver un pipeline en el cual estamos haciendo un despliegue que tiene esta pinta lo primero que vamos a hacer es compilar después voy a desplegar una nueva versión de la aplicación a los early adopters después voy a habilitar una nueva featura que os voy a enseñar ahora que es el dark mode para todos los usuarios y voy a incrementar esta cantidad a que vaya el 75% de los usuarios aquí y un 25% aquí para que veáis cómo vamos haciendo un rollout ¿de acuerdo? y por último cuando yo ya he pasado por todas estas fases que primero he desplegado a los early adopters después he habilitado el dark mode para todos los early adopters después he incrementado el porcentaje de usuarios que ven la nueva versión aquí y después hemos desplegado ya para todos los usuarios ¿vale? todo esto en los pocos minutos que nos queda entonces lo veremos para que veamos un poquitín más de esquío ¿vale? de esquío por el tema de las features fijaros que yo aquí lo que le digo es agregar esquío y yo dentro de por ejemplo mis HTML compruebo con la sintaxis de esquío si tengo una determinada flag activado y si tengo un determinado flag activado pues en este caso es el de los resultados se lo activo yo tengo aquí otro flag que es el dark mode está tan de moda habilitar el dark mode en las aplicaciones que hemos incorporado en nuestra aplicación un dark mode pero es un dark mode que todavía no está desplegado porque lo lleva la versión 2 de nuestra aplicación entonces si nos fijamos perdona este dark mode lo que me habilita aquí es un botón que me permite activar el dark mode si yo me vengo a esquío yo este dark mode que lo tenemos aquí lo que le tengo dicho es que solo va a estar disponible por ahora para el 50% de los usuarios esto solo lo verán los usuarios que se logan pero como todavía no lo tengo desplegado aunque yo me logue con el usuario de Ivonne no ve aquí que es donde debería salir el botón de dark mode o aunque me logue yo con mi usuario no veo aquí el botón de dark mode entonces vamos a empezar a desplegar todo esto y vamos a empezar a ejecutar nuestro pipeline y vamos a ir viendo que es lo que ocurre con nuestro pipeline yo voy a desplegar nuestro pipeline como tengo una rama aquí que es con los nuevos flags habilitados lo voy a ejecutar y vamos a ver también este yame el que pinta tiene si yo me vengo aquí y edito voy a ocultar esto aquí vamos a tener complicado lo del zoom pero bueno espero que lo veáis bien así vale fijaros aquí lo que me permiten los yamels de azure devops es definir distintas fases voy a tener estas distintas fases y voy a tener una primera fase que es la de compilación en esta aplicación yo he cogido una cosa bastante sencillita que es una tarea que me permite compilar una imagen de docker y publicarla a un azure container registry que yo tengo en esta misma suscripción de acuerdo si miramos el repositorio yo lo que tengo simplemente perdón lo tengo aquí tengo un docker file que lo único que estoy haciendo es compilar mi aplicación de .NET ya os digo aquí lo he enseñado con docker pero si fuese una aplicación que fuese un paquete zip sería exactamente igual yo cogería el paquete zip y después igual que lo que voy a hacer en la siguiente fase es decirle a la app service que use este contenedor docker yo lo que le diría es desplegar este paquete zip entonces fijaros que yo tengo aquí otra fase en la que voy a llamarla deploy early y que depende de la fase anterior de bien es decir siempre va a completar primero esta fase antes de pasar a la siguiente fase ¿me de acuerdo? aquí estoy usando variables para después no tener que andar duplicando cosas le estoy diciendo que esto se va a ejecutar en un agente que es un ubuntu latest y lo que estoy haciendo es desplegar a este entorno y aquí tenemos un nuevo concepto para los despliegues de YAML que es el de entornos que los tenemos aquí voy a abrir esta otra pestañita y fijaros que yo tengo aquí este early adopters ¿de acuerdo? que está en estos momentos desplegando recordad que yo he ejecutado hace un momentito he desplegado y este early adopters lo que está haciendo es desplegar si nos venimos otra vez perdón nos venimos aquí yo lo que estoy haciendo es primero desplegar esa nueva imagen del contenedor que tenemos ¿vale? que hemos compilado en el punto anterior y que la hemos publicado a este registry ¿vale? la hemos compilado con este tag yo lo que estoy haciendo es desplegarla al slot blue ¿os acordáis que os decía antes? tenemos aquí un slot blue que no hay nadie conectándose a él yo para impedir que el servicio se pare despliego siempre a este slot pero en este caso lo que estamos haciendo es desplegar la aplicación a los de early entonces en un segundo paso en esta tarea lo que le digo es vale yo he desplegado una nueva versión aquí y ahora vas a hacer el swap y lo que había aquí lo pasas aquí con lo cual vamos a ver cómo va el estado de nuestro pipeline en otra ventanita nosotros lo podemos ir viendo aquí fijaros ya está desplegando está haciendo el despliegue como os decía tenemos un truquito por el cual yo puedo forzar a apuntar a la aplicación que está desplegada porque una vez que están dos slots con porcentaje la url por la que responden es la misma que es la del slot de producción ¿vale? sabéis que si no sería otra url ahora mismo estos dos slots están desplegando están respondiendo por la misma url entonces tengo que usar este truco para forzar ir al slot que estamos desplegando ¿vale? entonces voy a dejarme aquí abierto lo de los entornos porque luego lo vamos a ver vamos a ver cómo va este despliegue está haciendo el despliegue ya ha hecho el despliegue a este slot y ahora va a hacer el swap el swap hay veces que acaba incluso antes de lo que ponga aquí entonces vamos a refrescar aquí porque si nos fijamos ahora cuando haga el swap veremos que aquí pondrá v2 y se nos habrá habilitado el dark mode vamos a darle un poquitín de tiempo mientras tanto si tenéis alguna duda por el chat estoy metiéndome directamente a cómo estamos haciendo estos flujos y las decisiones que estamos tomando y ahora veremos temas de monitorización y demás lo digo porque si alguno no habéis trabajado ya con Azure DevOps o los pipelines a lo mejor os estoy metiendo mucha información pero bueno hay muchas otras charlas por ahí que tenemos de Azure DevOps y de los pipelines ¿vale? mirad fijaros veis cómo ha cambiado de v1 a v2 si yo voy al slot de producción cambiando aquí por self que es el de producción seguimos en v1 sin embargo en el early seguimos en 2 y yo había dicho he habilitado una nueva feature que es el dark mode que debería de salir aquí pero solo a un 50% de los usuarios yo sé que el usuario Ivonne por como nosotros hacemos la división de usuarios no cae ahí pero si me logo con mi usuario fijaros que ya me aparece el dark mode y que está funcionando ¿vale? entonces ahora ¿qué sería lo siguiente? decir bueno yo ahora estaría en una fase de experimentación yo habría desplegado todo esto y quiero decir yo solo una vez que esté seguro que los pocos usuarios que están viendo esto y que lo están probando no están generando fallos en la aplicación ¿vale? pues decir vamos a ir avanzando con este despliegue entonces fijaros que yo aquí en este despliegue estamos usando este otro entorno que si nos venimos aquí al pipeline estoy por un lado haciendo el stage de dark mode que depende del de deploy early y que despliega este entorno y en otro lado estoy haciendo el de increment production percentage que depende solo del deploy early por eso cuando vemos el despliegue vemos que estas dos fases ¿vale? dependen de la otra ¿vale? dependen de esta fijaros que esta ya ha pasado pero esta tiene una cosa adicional fijaros que aquí cuando yo he desplegado a early no ponía nada y aquí pone dos checks han pasado vamos a ver qué es esto de los checks y yo por un lado tengo un check de monitorizar las alertas de Azure y por otro lado he invocado a una API rest yo os decía otra de las cosas que estamos usando en el código es health checks ¿vale? health checks es una parte de netcore que también hemos participado en el desarrollo que mediante esto en el startup yo puedo agregar determinados health checks que por ejemplo en este caso estoy validando simplemente la aplicación en sí misma pero podría validar la... me estáis poniendo dudas luego intento responder las dudas ¿vale? estamos estoy haciendo validación de la aplicación ella misma o sea este es efecto demo es simplemente para que lo veáis y estos health checks lo que hacen es que en una determinada url de aquí que es guión bajo health me devuelve un healthy con un http 200 ¿vale? no es más que eso pero yo lo que he aprovechado es que la auto instrumentación o la auto monitorización del health check de mi propia aplicación yo he dicho vale yo quería desplegar a un entorno que es el dark mode for all si yo me vengo aquí a los entornos igual que teníamos el early adopters tengo el dark mode for all veis que aquí hemos desplegado pero aquí vamos a usar otra cosita que son los approvals y los checks y yo aquí puedo meter approvals de distintos tipos ¿me acuerdo? ¿cuál es el primero que he metido? comprobar las alertas tarda un poquito en cargar ahora cuando cargue lo sacará todo comprobar las alertas de Azure yo como os decía tengo este grupo de recursos en el cual he desplegado la aplicación tengo también incluso application insights ¿vale? y yo lo que le he dicho es oye me vas a monitorizar las alertas de esta suscripción de este grupo de recursos que es este perdonad el nombre que lo estoy reaprovechando de otra demo y lo que le estoy diciendo es mira si en el slot ¿vale? si en el recurso del slot de los early adopters perdón no está ocurriendo ninguna alerta de ninguna severidad en la última hora considera vamos si no ha saltado ninguna alerta de ninguna severidad en la última hora considera que ha pasado el check yo aquí para efecto demo le he dicho que lo reintente cada 5 minutos por si pasaba algo pero lógicamente como no ha saltado nunca en la última hora porque lo tengo así preparado pues este check cuando nos hemos venido aquí a esto este check lo ha pasado y cuál es el otro check que yo he configurado decir oye puesto que yo tengo un modelo de salud propio de la aplicación lo que le he dicho es llámame a una API que yo la he configurado como un service connection pero lo que tiene es la URL vamos a verlo aquí en la service connections lo que le he configurado simplemente que esto se podría complicar mucho más es la URL de gel del entorno de early adopters para que si este gel check me dice que está healthy yo considerar que esto que este entorno está bien por lo tanto podría pasar a llegar a desplegar a este entorno si miramos el pipeline de acuerdo vamos a volvernos aquí perdón ahora está esperando porque está esperando otra aprobación manual si miramos el pipeline fijaros que yo aquí a nivel de despliegue no he hecho nada más que decirle recordáis que decíamos que teníamos SKIO teníamos esto aquí antes al 50% si yo me vengo al pipeline lo que le he dicho es fijaros esta togle que tenía el gradual porque tenemos también para SKIO tenemos hechas una serie de tareas para poder usarlas directamente desde Azure de devops vale yo antes tenía el dark mode al 50% como he pasado los checks como en los early parece que todo está funcionando bien vamos a seguir probando en los early pero lo que voy a decirle es que todo el 100% de usuarios que están en el ring de early adopters vean esta feature flag si yo me vengo aquí de acuerdo voy a hacer logout aquí recordad que estamos para que lo volváis a ver estamos en el slot del early yo antes hacía login con mi usuario y lo veía pero hacía login con el usuario de Yvonne y no veía el feature flag fijaros que ahora ya Yvonne lo ve ¿por qué? porque yo le he dicho aquí mediante mi propio flujo de Azure de devops no manualmente sino mediante mi propio flujo de Azure de devops cuando todo esto ha funcionado le he dicho que incremente todo esto a los early adopters al 100% por ahora no estamos impactando a los de producción si me vengo al slot de producción veis que seguimos en la v1 ¿cuál es un siguiente paso? oye yo antes tenía a nivel de los slots le he dicho que quería el 50% de los usuarios a los early adopters y el 50% a producción ¿qué es lo que tengo de siguiente fase que tengo yo en mi despliegue? que es el increment production percentage aquí tampoco vuelvo a una fase como esta no estoy desplegando nada lo que estoy usando es Azure Eclix y diciendo oye quiero que ahora los early adopters sean el 75% para esta aplicación y además como yo tengo un entorno hiperregulado que tiene que venir alguien a probarlo en el entorno que yo he definido como increment production percentage ¿vale? si nos venimos aquí a los entornos tenemos este increment yo antes hacía validaciones manuales pero otra validación que puedo hacer perdona validaciones automáticas es validación manual ¿vale? yo puedo aquí agregar un nuevo tipo de validación ya la tengo agregada y yo puedo agregar aquí personas que tienen que dar el ok para que esto vaya hacia adelante me he puesto a mí mismo porque Ivonne ahora le pillábamos veis que también salía por ahí le pillamos durmiendo la siesta entonces me he puesto cuando vea escucha que Ivonne la grabación me va a matar ¿vale? pero me he puesto a mí mismo para la aprobación si nos venimos al pipeline que teníamos ejecutados fijaros que está aquí esperando ¿y qué está esperando? pues está esperando en el entorno de increment production para que yo venga me dice oye alguien esto necesita revisión tuya yo podría venir podría revisar y diría vale esto está ok lo apruebo ahora va a ejecutar este ¿vale? fijaros que ahora ya pone aquí un check pasado entonces en cuanto que ejecute este cuando yo refresque aquí veremos que habrá un 75% de usuarios que vendrán aquí y un 25% que vendrán aquí vamos a dejarlo ejecutar este ya es más difícil de simular porque tendría que ir abriendo varias ventanas en privado para que no me pille las sesiones de antes y ver como algunos los manda al early adopters y otros los manda al de producción pero bueno en este caso me vais a creer ¿vale? que a unos los manda a producción y a otros no si refrescamos aquí fijaros como lo ha hecho el cambio vamos a probarlo ¿vale? voy a llamarlo sin nada ¿vale? sin ningún parámetro fijaros aquí a este por ahora me le ha mandado al early adopters vamos a volver a abrir otra en incógnito a ver si hay suerte y nos manda al de producción todavía no porque como le he puesto al 75% va a ser más complicado vamos a intentarlo que ya nos queda poquito tiempo me los está mandando casi todos al early adopters por ahora vamos a probar una cosita vamos a abrirlo en incógnito y en otro navegador distinto para ver si conseguimos que nos lo mande y que veáis como si nada ya os digo que esta es complicada pero creedme que me mandaría a unos a uno y otros a otro ¿cuál es el siguiente paso? oye yo esto aquí ya no he puesto validaciones ni nada pero yo ahora tendría 100% de usuarios de early adopters que están viendo el dark mode todavía queda un 25% de usuarios que no lo están haciendo cuando yo ya estuviese seguro que esto lo estamos haciendo ahora aquí en minutos pero esto podría alargarse semanas ¿de acuerdo? cuando yo lo esté haciendo en real lo que haré en el último paso que vamos a ver aquí que lo está ejecutando ya si yo edito el pipeline fijaros que yo aquí ya estoy llevando a general availability le he dicho que depende de que estos otros entornos se hayan ejecutado aquí lo que voy a hacer es volver a hacer lo que hacíamos al principio que yo despliego al entorno de blue ¿vale? despliego la misma imagen de docker que había en el early adopters y ahora hago el swap de early perdón de blue con el de producción ¿de acuerdo? estoy haciendo ese swap y además lo que le estoy diciendo es yo quiero volver para cuando mañana vuelva a desplegar algo de early quiero volver a dejar el traffic routing al igual que estaba antes al 50% entonces cuando termine de desplegar este entorno está en ello ¿vale? ahora está haciendo el swap ahora vamos a ir abriendo fijaros que aquí teníamos el self ahora ya ha desplegado ya cuando entro al de producción vemos que ya tenemos esto activado si entro con Yvonne veremos el dark mode si entro con mi usuario también veremos el dark mode ¿de acuerdo? que lo puedo activar y desactivar y cuando termine de ejecutar este comando de Azure Eclipse que puede ser que incluso ya lo haya terminado está todavía en ello veremos que aquí vuelve a la situación inicial del 50% para cada uno de ellos entonces fijaros hemos visto aquí rápidamente ya lo digo porque hemos empezado un poquitín más tarde de la hora hemos visto varias cosas hemos visto como yo he hecho un despliegue faseado de una aplicación de Netcore que en Netcore lo que hemos usado es cosas como Feature Flash mediante Skio cosas como el Health Checks cosas como Application Insights que también tenemos hemos desplegado un conjunto de Early Adopters con un Feature Flag activado de un determinado modo solo para el 50% y hemos ido incrementando tanto con flujos de aprobación manuales como con flujos de aprobación automáticos por instrumentación de mi propia aplicación hasta desplegarlo para todos los usuarios ¿de acuerdo? vamos a ver porque aquí ya he terminado y ahora volvería al 50-50 ¿qué es lo que ocurre? que aunque vuelva al 50% nosotros ya tenemos la misma imagen de Docker aquí que aquí con lo cual estarían todos viendo lo mismo ¿vale? voy a responder dudas me pregunta Christopher algún tutorial que recomiende o curso supongo que te refieres a tutorial o cursos de Azure DevOps yo a día de hoy bueno nosotros en Plain Concepts tenemos un curso que hemos hecho el año pasado varias veces de dos días que cubrimos todas estas partes en detalle pero como tampoco me quiero dar autopromoción ¿vale? seguro que Ericka sí que está encantada de que dé autopromoción pero por no darme autopromoción yo te recomendaría empezar con la propia documentación de Azure DevOps de Microsoft ¿vale? está bastante bastante completa y os va a ayudar bastante pregunta muy interesante de Nounset cómo manejamos los datos de configuración entre entornos por ejemplo las cadenas de conexión y demás en este caso como lo que estoy desplegando es un contenedor Docker yo lo que le estoy pasando de acuerdo es distintos valores de configuración que se los pasamos yo tengo por un lado mi app settings JSON ¿vale? que requiere por ejemplo el connecting strings SKIO y la clave de instrumentación si yo me vengo aquí perdón si yo me vengo aquí lo que veis que le estoy pasando connection screens guión bajo guión bajo SKIO se lo pasa como una variable de entorno al contenedor Docker ¿vale? y lo que tengo en mi startup es que yo por defecto ¿vale? la configuración que la tenía por aquí no sé dónde me lo he dejado ahora mismo pero bueno yo en configuración lo que le digo es que use primero la configuración que le viene del app settings JSON y después que coja variables de entorno como es un contenedor docker y la aplicación del app service se lo estamos pasando como variables de entorno él ya cogería y yo podría ir cambiando durante los despliegues las cadenas de conexión que esto no os lo he enseñado pero está también en el pipeline yo se lo paso aquí como parámetros ¿vale? cuando hago un despliegue le paso aquí los parámetros de por ejemplo la contraseña del registry de docker o la clave de instrumentación o la base de datos que lo tenía por ahí en otro sitio y se lo puede ir pasando por aquí ¿vale? esta es buena de John Franco migrar los release clásicos ya configurados por los nuevos en Jamel yo por ahora lo haría solo para los nuevos ¿de acuerdo? y aunque le hayan dado general a bailability tener cuidado porque hay cosas que todavía no están 100% mapeadas de lo que teníamos de los antiguos releases a lo que tenemos en los nuevos releases de Jamel por ejemplo los flujos de aprobación manual los antiguos releases manda un correo notificando a la persona que tiene que aprobarlo que tiene algo pendiente de aprobación y los nuevos todavía no mandan notificaciones y hay algunas características más que faltan no te puedo decir ahora mismo el listado completo pero hay algunas más que faltan yo sí que empezaría a hacer pruebas ya eso sí empezaría con nuevos despliegues empezaría a hacer pruebas a migrar incluso si quieres alguno pero tampoco me volvería loco por migrar todo, todo, todo a Jamel pero desde luego empiezo a trabajar ya con ello ¿vale? ¿Application Insights? sí me preguntan Samuel que si Application Insights también funciona a nivel de slots sí y no es decir cuando nosotros configuramos una Application Insights a nivel de un web app está para todos los slots de ese web app pero si yo por ejemplo uso la clave de instrumentación para trackear eventos personalizados y demás dentro de mi código y puesto con lo mismo que he enseñado antes que yo le puedo pasar aquí a cada uno de los slots le puedo pasar una configuración distinta los eventos sí que los puedo los eventos personalizados y las cosas personalizadas sí que las puedo redirigir a un Application Insights de un slot o a otro ¿vale? el uso de libraries para el manejo de configuración que me pregunta Héctor sí de hecho veréis que en este pipeline cuando lo veáis hemos usado alguna variable de configuración yo tengo aquí variables de configuración que se las estoy pasando y después las he usado en el pipeline ¿de acuerdo? las he usado a este nivel entonces yo sí lo uso sobre todo enganchadas con Azure Equivolt ¿de acuerdo? con Azure Equivolt si estáis usando Azure lógicamente si no estáis usando Azure pero si estáis usando Azure la verdad es que es bastante potente lo que se puede hacer con KeyVolt a nivel de restricción de permisos de quién puede usar cuáles pues es bastante interesante ¿los environments de DevOps se pueden definir mediante Jammer en nuestro repo de Samuel Zanetti? sí efectivamente de hecho yo aquí como ya lo había ejecutado otras veces los environments estaban ya creados yo un nuevo environment lo puedo crear aquí o si el Jammer define un environment directamente aquí vale yo aquí por ejemplo pusiese en el environment le cambiase el nombre a LF cuando se ejecutase este Jammer él automáticamente crearía este environment lo que no puedo definir en el Jammer son esas reglas de aprobación y esos release gates eso sí que tengo que venir aquí y definirlo aquí ¿vale? o con automatización pero no en el propio Jammer y la última Christopher Angulo ¿se puede ocupar Pulumi? supongo que te refieres a usar Pulumi para crear la infraestructura como os decía yo en esta demo no he metido nada de creación de infraestructura yo normalmente uso Terraform o ARM Pulumi todavía no lo he usado nunca pero la verdad es que le tengo muchas ganas de pillarlo y sí se podría usar Pulumi que yo sepa no hay ninguna task para lanzar Pulumi automatizadamente vamos a ver en el Marketplace porque lo mismo sí que hay alguna en el Marketplace que yo no conozca ¿vale? en el Marketplace de Visual Studio pero sí se podría usar y Pulumi se puede automatizar con línea de comandos entonces lo podrías usar perfectamente mira aquí lo tienes entonces sí sí puedes usar Pulumi ¿vale? y no hay ninguna pregunta más entonces os pasaremos el repositorio lo que quiero que os quedéis es mira me preguntan CLI o ARM para infraestructuras por lo que te sea más cómodo Héctor yo no te recomendaría ninguna sobre la otra hay cosas que solo se pueden hacer en CLI y creo recordar que no hay nada que se pueda hacer solo en ARM todo lo que se puede hacer en ARM se puede hacer en CLI entonces lo que te sientas es más cómodo cosas que ya os decía quiero que os queden claras que es algo que depende del desarrollo y de las estrategias de desarrollo fijaros como nosotros para hacer todas esas Feature Flags todos esos flujos de aprobación mediante Health Checks ha empezado todo mediante el uso de cosas como Skio cosas como Health Checks cosas como Application Insights después ya hemos trabajado un pipeline que vieseis como podemos ir haciendo un despliegue gradual mediante las propias herramientas de Azure y de Azure DevOps y esos flujos de aprobación automatizados y manuales de acuerdo lo hemos condensado todo ahí en 45 minutos que llevamos y espero que os haya gustado entonces os pasaremos al repositorio y nada más no sé si os queda alguna duda o si no pues Erika podemos ah mira llega otra duda podremos ir cortando ya a nivel de despliegue por release en entorno ejemplo tener una misma herramienta en dos entornos con versiones diferentes uy no te estoy entendiendo bien Daniel a nivel de despliegue por release en entorno si te puedes poner el audio si quieres me lo cuentas porque es que no te estoy entendiendo muy bien la pregunta la verdad si disculpa era por ejemplo tener una versión 1 con clientes early adopter por ejemplo perdón una versión nueva una versión 2 con clientes early adopter pero sería a nivel de cliente total en diferente entorno y que manteniendo una versión LTS de long-term supporter para otro tipo de clientes más estáticos si a ver yo eso no lo haría con slots ya quizás no no decía a nivel de despliegue y de lanzamiento de la release o de lanzamiento de las paylines si tenías alguna sugerencia porque estuve probando en los jammels los resources por tag de de artifact de build y no encontré ninguna posibilidad uff si no esa es buena ahí con docker sería acabé haciendo mi propio orquistador al final ostras con docker sería muy fácil porque tú al final con docker como lo que usas es el tag que tengas podrías usar un tag determinado para una LTS y otro tag que sea el último para para ir cogiendo o sea taggear una que sea el LTS y que sea la del long-term support a nivel de jammel teniéndolo todo en un único jammel yo creo que lo complicaría todo bastante yo ahí lo que quizás me basaría más es en una estrategia tener el mismo jammel ¿vale? pero tener más una estrategia de ramas y disparar ese jammel por ejemplo para la versión del long-term support sobre una un commit determinado una rama determinada mejor de JIT para desplegar ese long-term support y mantener ese long-term support y sacarte ramas las típicas ramas de hotfix para ese LTS y luego tener ese mismo jammel pero lanzándolo contra las nuevas early las nuevas releases y demás para las nuevas features no sé si con eso te respondo ya te digo tendría que ver bien era por saber un poco si había yo ahí me apoyaría aunque yo soy más fan del truth-based development pero si tienes que mantener una versión LTS de algún producto que es algo muy habitual me basaría más en tener una rama de release vale perfecto muchas gracias nada vale uy siguen llegando preguntas os aviso que en algún momento tenemos que cortar porque ahora a las 6 tengo otro evento que hoy se me han juntado 2 y como hacen con el despliegue por slots cuando tiene una nueva versión que incluye tanto cambios en app como en BD pero donde la versión anterior de la app no funcionaría esta es buena lo he comentado muy de pasada esto lo conté en otra charla que di un poquitín más larga y aquí hay un artículo muy bueno que podéis buscar en Footworks Parallel Changes Martin Fowler Parallel Change vale buscad este artículo que es de Danilo Sato en el que básicamente lo que tú haces es que la nueva versión es capaz de trabajar con el nuevo esquema y de incluso tú tienes aquí hay distintas aproximaciones pero tú mantienes el esquema antiguo imagínate que lo que estás agregando es una nueva columna tú en la nueva versión de la aplicación sabe leer la nueva columna pero imagínate que esa columna es la columna nombre completo que la formas sumando las antiguas columnas de nombre y apellidos que ya no las necesitas separadas tú no borras cuando desplegas esta nueva versión no borras las columnas de nombre y apellidos tienes o bien un script de migración o la propia aplicación que va migrando poco a poco según va trabajando y tienes una versión de la base de datos en el que sigues teniendo la columna nombre sigues teniendo la columna nombre la columna apellidos y tienes también la columna nombre completo si tienes que hacer rollback como sigues teniendo las columnas de nombre y apellidos que sabían trabajar la nueva versión la versión anterior perdón tú puedes hacer rollback si vas siguiendo hacia adelante como la nueva versión lo que trabaja es con la columna nombre completo ¿vale? puedes seguir yendo hacia adelante y puedes seguir migrando y hacer seguir manteniendo ese cambio paralelo con la nueva columna pasado un tiempo tendrás que limpiar eso sí la base de datos dependiendo de la aproximación que uses pero tendrás que limpiar las columnas antiguas cuando ya sepas que no hay nadie más trabajando en esa versión pero ya te digo para tener detalles de eso léete este artículo que es bastante interesante y que ahí lo cuenta tanto a nivel de base de datos como de APIs y demás no sé si eso te contesta Samuel a lo que preguntabas y ya sí que tenemos perfecto sí te ayudo pues ya sí que tenemos que ir cortando la grabación nos la pasarán y ya os digo el repositorio también nos lo pasaremos así que muchas gracias a todos por asistir nos vemos en futuros webinar muchas gracias también a Erika por supuesto por estar ahí al pie del cañón organizándolo y salvar los problemas del último momento con el Teams y nada nos vemos en otra ¿de acuerdo? venga gracias Erika a Erika